Esta mañana la mayor línea de cruceros de Estados Unidos cancela sus viajes hasta la primavera de 2021. Además, la compañía Carnival venderá al menos 18 embarcaciones, lo que representa casi el 20% de su flota. Los problemas financieros comenzaron en marzo debido a la pandemia. Desde entonces, la corporación enfrenta pérdidas de más de 700 millones de dólares mensuales. Miles de pájaros migrantes están cayendo del cielo. Mueren de forma masiva en estados del suroeste del país, doctora, desde Miami. Mucho gusto, gracias. Estamos hablando de cientos de miles de aves. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué están muriendo? Bueno, en este momento los científicos están tratando de averiguar, pero lo que estamos viendo es que muchos de los impactos en lo que estamos viendo. Pero ahora bien, doctora, las primeras aves que se encontraron muertas fueron halladas en Nuevo México el 20 de agosto, antes de los incendios, del frente frío y de otros cambios que hemos visto en el clima. Entonces, ¿qué explicaría que desde estas semanas en agosto ya estuviésemos viendo este fenómeno? Correcto. Y eso es uno de los problemas que es muy complicado, porque este año ha sido muy difícil para los pájaros. Hemos vivido que hay una, bueno, es una gran tragedia, porque todo en el ecosistema está muy interconectado, ¿no? Pues a ver menos aves, lo que pasa es que entonces los insectos suben, los animales que dependen para comer aves también sufren. A la espera de encontrar una respuesta concreta. Gracias, doctora Mireya Mayor, directora del Departamento de Exploración y Comunicación Científica de la Universidad Internacional de la Florida, por conversar con nosotros esta mañana en vivo desde Miami. Un placer, gracias. Vamos ahora a continuar con más, aquí en Despierta América, con algo muy, muy explícito.